2016 termina En nuestras campañas solidarias, un tango contra la homofobia, mostramos siempre los nombres de los países que persiguen a las personas solo por amar a alguien de sus propios sexo. Y ahora les vamos a mostrar los países que ya derogaron las semillas desde que pensamos con nuestras campañas solidarias rompiendo los carteles que ya no vamos a usar. Pasen, bailen y vean. ¡Gracias! 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 Brindamos por más luchas solidarias que logren un mundo mejor para todos y todas. Un mundo donde amar no sea delito. ¡Feliz 2017!